Vídeos de terror Exploraciones Creepypasta Relatos La dimensión Oscura Queremos empezar con esta recopilación de videos Con una grabación que nos hizo llegar un seguidor A través de nuestro correo electrónico Una de nuestras seguidoras nos comenta lo siguiente Buenas noches la dimensión oscura Te hago llegar este interesante video Lo encontré a través del tiktok Y supuestamente las cámaras de seguridad Grabaron lo que parece ser un agua Espero puedas pasar este video En una de tus recopilaciones Quedo atento a tu canal Primero veamos este interesante video Comencemos Los Nahuales son seres humanos en la cosmovisión indígena de México Personas que pueden transformarse en animales Como jaguares Coyotes O aves Esta habilidad Les otorga conexiones con la naturaleza Y capacidades sobrenaturales Haciendo a los seres paranormales En el folclore mexicano Los Nahuales son vistos como protectores o entidades peligrosas Capaces de realizar Actos benévolos o malignos Dependiendo de su naturaleza Sus historias alimentan mitos de encuentros misteriosos Y fenómenos inexplicables que generan fascinación Y temor en muchas comunidades Pero cuéntame Después de haber visto este video ¿Crees que aquello se llegue a tratar de un Nahual? Primeramente podemos ver lo que parece ser un animal Pero solamente en segundos Parece que aquella criatura animal o ser Se transforma en una persona Pero dime ¿Qué es lo que tú opinas? Recientemente se han estado compartiendo Muchos videos De supuestas escuelas embrujadas Grabaciones que fueron tomadas por personas de seguridad Algunas más Por personas de intendencia Otras por maestros Y un puñado más por alumnos Pero ahora Te queremos presentar este video Una grabación que fue subida a través del Instagram Por un supuesto conserje de aquella escuela Donde aparentemente Están sucediendo cosas extrañas Cosas supuestamente paranormales Pero primero Te pido que veas este interesante video Esto es lo que sucede en las escuelas Cuando son vacaciones No mamis ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No mames cabrón, la chingada No mames Los ecos que se escuchan en varias escuelas Son fenómenos que se han convertido en parte de la leyenda urbana de muchos lugares Estos sonidos, como subir alumnos en las aulas, risas, pasos o incluso voces susurrantes Son a menudo atribuidos a eventos paranormales Se dice que en algunas escuelas, especialmente las más antiguas Han llegado a acumular energías residuales a lo largo de estos años Estas energías podrían ser el resultado de emociones intensas vividas por los estudiantes y maestros Como estrés, alegría, miedo o incluso tragedias En algunos casos se cree que estos ecos son manifestaciones de almas en penas Atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá Reviviendo momentos de su vida escolar Pero otra teoría sugiere que estos sonidos podrían ser impresiones Dejadas en el ambiente Una especie de grabación natural que se reproduce bajo ciertas condiciones Como en momentos de silencio absoluto o durante una noche de soledad En contextos más siniestros, se habla de entidades o fantasmas que han adoptado La forma de estos ecos para interactuar O atormentar a quienes se encuentran en las escuelas fuera del horario ¿Crees que todos estos videos tengan respuesta de algunas de estas teorías? Tal vez sean energías residuales Fenómenos paranormales O todo esto se ha provocado por seres de bajo astral Pero cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Continuamos con un video que fue tomado dentro de la República Mexicana Un guardia de seguridad que dice trabajar dentro de una fábrica Se encontró totalmente aterrado El revisa las cámaras de seguridad Ya que supuestamente en ese momento No había más trabajadores Él comenta que de igual manera Dentro de este lugar han pasado cosas extrañas Fenómenos extraños que ha ligado a supuestos fantasmas Pero primero, te pido que veas este interesante video Continuemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que algo le llamó la atención a aquel trabajador Ya que inmediatamente Corre a revisar qué es lo que está pasando en aquella zona Parece que no encuentra nada extraño Pero, justamente cuando sale de aquel cuarto Podemos ver como al apagar las luces Parece que una figura extraña se hace presente Como si fuera un trabajador más Una persona totalmente oscura Que parece estar observando directamente a las cámaras Como era de esperar La persona que subió el video comenta Que simplemente ahí no había nada Pero dime ¿Qué es lo que tú opinas? Un grupo conocido de música coreana Se encontraba realizando un pequeño videoclip Para uno de sus nuevos lanzamientos Como era de esperar Podemos ver a través de la grabación Que se encontraban filmando a través de la calle En un lugar totalmente abierto Inclusive, atrás de ellos podemos ver lo que parece ser un parque Pero, si prestas demasiada atención Verás algo que no debería de estar ahí Pero primero, observemos ¿Qué es lo que está pasando? Puedes ver como justamente atrás de ellos Está lo que parece ser un pequeño bosque O tal vez un parque Si miras detalladamente en este punto Puedes ver una silueta de color blanco O algo parecido a una bruma Algo que pasa rápidamente y desaparece Como es evidente Muchos de los seguidores de aquel grupo Se dieron cuenta de esto Y fue algo que les llamó bastante la atención Comentando Que habían capturado un fantasma Pero cuéntame Al ver estas imágenes ¿Qué opinas de este video? ¿Crees que en realidad Hayan capturado un supuesto fantasma? Ahora te queremos presentar un video que nos hizo llegar otra seguidora Vane Nos comparte el siguiente video a través del correo electrónico Ella nos comenta lo siguiente Buenas noches la dimensión oscura Te envío este interesante video Supuestamente fue tomado en las playas de Cancún Espero puedas pasarlo En una de tus recopilaciones Las imágenes que nos hacen llegar Las imágenes que nos hacen llegar Vane Corren a cargo del perfil del Tony31 Un perfil de TikTok Donde aparentemente podemos ver a estos dos sujetos descansando Y se encuentran filmándose solamente con la cámara de visión nocturna Cuando en cierto momento del video Pasa algo bastante perturbador justamente detrás de ellos Observemos Se puede ver una especie de humanoide caminando detrás de ellos Gracias a la cámara de visión nocturna Es como se pudo obtener este video Pero parece que uno de ellos Se da cuenta de aquella misteriosa figura Y de inmediatamente salen huyendo de aquel lugar Lamentablemente no tenemos más datos sobre esta grabación No sabemos qué es lo que pasó después Pero muchos de los seguidores de aquella cuenta les comentaron Que pudieron haber grabado supuestamente un humanoide Mientras que otros argumentan que todo está montado Y otros más dicen Que eso tiene que ver con los fenómenos sobrenaturales Pero cuéntame Al revisar esta grabación ¿Qué opinión tienes de este video? ¿Qué crees que en realidad Haya pasado exactamente detrás de aquellos chicos? Sin lugar a duda Una figura demasiado aterradora Parece ser una persona desnuda Con los brazos demasiado alargados Caminando con una joroba Y con un andar bastante perturbador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!